Señoras y señores vocales, integrantes de esta Comisión de Edilicia de Educación, que es la Comisión de Educación de Educación de Educación, agradezco a la participación de todos y cada uno de ustedes, de la más corta medida de esta 76ª sesión ordinaria, esta sesión convocada para este día, con fundamento de la obra 42, 43, 43, 63, versión 1, 75, versión 1, 77, de la fundación de la decisión de la Comisión de Educación de la Comisión de Educación de Educación de la Jalisco, siendo 13 horas por minuto, el día 8 de enero de los 24, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión, a inicio le solicito a secretario que le compase lista de asistencia. Como me le indica, presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Dulce Yunen García Venegas. Regidora vocal, Marta Estela Arismendi Fumbona. Regidora vocal, Verónica Isela Murillo Martínez. Regidora vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor presidente, Alejandro Bonroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. En términos de conformar lo previsto en el artículo 51 y 52 del reglamento para el funcionamiento de las decisiones y comisiones del Ayuntamiento de la Comisión de Educación de la Jalisco, se declara como un legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos de trabajo que en esta sesión ordinaria se realicen. La lectura del secretario se contiene con la orden del día. Como me lo indica el presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Primero, lista de asistencia y declaración del coro legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Cuarto, propuesta de los dictámenes que atienden los acuerdos marcados con el número 882 y 961. Quinto, aprobación por parte de la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica para tornar al presente dictamen a la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos para su adhesión o desecho del mismo. Sexto, asuntos varios. Y séptimo, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clasura. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto, si no hay documentos, le solicito que a quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste de manera cómica levantando su mano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Para el desagüe de este punto, solicito la dispensa de la lectura de la misma, por parte de este órgano colegiado, haber recibido la nota con anterioridad, con el propuesto de conocer el contenido de ella y pasar a la firma. Quien lo apruebe, por favor, levantar la mano. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El siguiente punto es la propuesta de los dictámenes que atienden los acuerdos marcados con el número 882 y 961. Atendiendo a este punto del orden del día, que es la propuesta de los dictámenes que atienden los acuerdos marcados con el número 882 y 961, pregunto a ustedes, compañeros, si alguien quiere hacer uso de la voz respecto a los dictámenes en materia de esta sesión, si no hay más observación al respecto de este punto, si no hay más observación al respecto de este punto, le hago su consideración que en esta propuesta de estos dos dictámenes que atienden de manera económica. Presidente, le informo que la propuesta de los dictámenes antes mencionados fue aprobada por la totalidad de los integrantes presentes. Asimismo, compañeras, compañeras, regidores, los de la conseja cultural, también que atienden el acuerdo número 882 de la Comisión de Inicia de Acción Municipal, y después para su adhesión, por desecho de él mismo, quien esté por la primera de los dictámenes de manera económica, levantando su mano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado. El siguiente punto es asuntos varios. El siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Atención a este punto, el último error del día, se deja pendiente la fecha previa computadora que se ha llegado con respecto a su momento. Siendo las 13 horas del día 8 de enero del 2024, se da por cumplida la 16ª sesión de la Comisión de Inicia de Cultura, Educación y Comunicación Económica, que los trabajos aquí realizan para el mismo municipio. Muchas gracias por su presencia y participación, así como las cuales su participación. Gracias.